Hola, hola chicos, sean bienvenidos al canal del Bid Yo soy su amigo Bid y el día de hoy les voy a presentar al Baselbus Vamos a irnos a matar a este hijo de puta Si, nos vamos a ir directito, le vamos a partir toda la caraña Este hijo de puta nos ha jodido todas, todas, todas las partidas de Rango Aldo O sea, no ha jodido, sino que nos ha estado jodiendo bastante Vale, vamos a, eh, a sacar unas cositas Ok, ya lo dejamos listo, perfecto Eh, el tipo creo que es, me parece que es débil al rayo Ahorita voy a checar A ver, vamos a ver, ah, pues yo tengo la, la nota del cazador, que pendejo soy Conciera de bolsillo, Baselbus, 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 ¿dónde está? Aquí está, Baselbus, es débil al rayo, perfecto, vámonos Ya estamos aquí, vamos a darle cañita Vamos a romperle toda la madre al Baselbus Después de que él nos estuvo jodiendo, es hora de joderlo nosotros a él, vale Vamos a buscarlo, Baselbus, hacia acá Eh, no nos marca arriba A ver Ok, piezas Surco, viejo Abusado, que vemos un monstruo que no sabemos quién es Ah, es el, el que rueda Ya, sí, es el que rueda Ahí debe andar el cabrón jodiendo A ver, ¿dónde estará el Baselbus? Normalmente surco Sí, es ese güey ¿Dónde diantres estamos? A ver, espera Ah, estamos a un lado ya Ya sé dónde estamos Ok, me pierdo un poquito Pero ya recopramos la pista, ¿vale? Está bien para que sepamos qué cosa Aquí es débil el mono Más bien aquí es débil Este es el mono de cero Obviamente, ya lo hemos visto antes Tranquilos Es el huracán Es la versión opuesta al, al, al ¿Cómo se llama? Al de... Lo diré Al de huesos Que encontramos en el Valle Putrefacto Tenemos otra huella de otro mono Vamos a ver si encontramos en nuestro Baselbus El huracán ya lo ubicamos Ya aparece en el mapa En la parte de abajo Ese es un monito de color Carita rojita con café ¿Y qué pedo? A ver Aquí la planta Veamos que tenemos liberado Ya todo lo tenemos liberado Genial Esta es la de los Pacu Pacu O allá no Partes rotas de Baselbus Ok, se rompieron las partes Pero no sabemos dónde está el Baselbus Vamos hacia arriba ¿Por qué se me han roto? A lo mejor se enfrentó contra alguien A lo mejor alguien le dio palo para adentro Oye, es de Baselbus Ah, ahí están las cosas Ok, estamos buscando Soli... Este... Lavita No sé cómo se llama la madre esa Solitravita Ahora sí necesitamos una piedra de lava, chicos Ahí está Ya lo ubicamos Allá está abajo el cabrón Vamos por él Hay que tener mucho cuidado con este Porque tiene elemento nitro Y ese explota Así que mucho cuidado con este mono ¿Hacia dónde? ¿Vienes aquí o qué? Ah, sí, vienes acá Ahí pasó Allá va arriba Vale Oye, es de Baselbus Por ahí estaban Vamos arriba Ah, no Aquí sí hay que trepar Es en la segunda Donde no hay que trepar ¿Ok? ¿Todo bien? Perfectísimo Espero me estén escuchando bien, chicos Trato de hacer lo mejor posible ¿Vale? Si no lo escuchan bien Es que luego a veces me alejo del micrófono, chicos Eso es lo que pasa Pero ya, ya descubrí cuál es el problema No es que el micrófono esté mal Es que yo me alejo del micrófono A la hora de hablar Y eso me... Me jode A ver, hijo de puta Ven para acá Hora de hacerte pagar A la mierda Está enorme Loco Me tocó el más grande Yo creo Yo recuerdo que era grande Pero no tan Hijo de puta Tú no eres un dragón Así que te puedo capturar No No, no comimos Me lleva la chingada Me va a volar Realmente voy a tener que regresar a la base No, me caga esto Vamos Voy a tener que regresar a la base Vamos Lo siento mucho Pero tengo que regresar a la base Campamento No lo he... Ah, no he activado ese campamento Me está buscando No traigo una Sí, sí traigo una Me voy a echar esta Lo siento Pero si no me voy a tardar No sé qué tanto tenemos que tardar Con este mono Así que voy a intentar darle Lo siento porque me tengo que gastar Esa poción Pero bueno Es un pequeño precio A pagar Ahí wey Eja Que me levante el cabrón Puta 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 Ay no me jodas ¿En serio? Vamos a ver si logramos afrontarlo Vamos a ver 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 Ay no me jodas Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay no me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Vamos a ver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro material. ¡Dios! ¡Cuántas lágrimas tiró! ¡Garra de basalud! ¿Qué me voy a usar? Ah, me voy a tirar primero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Y, que paraba malo! ¡Está atrapado, eh! Creo que es muy un sistema que reconocer. Aperió al apalado como animal. Me dura bastante. ¡Batante, CHRIS! ¡Casi tendrán de 50%! ¿Vieron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.